Es que, es que mira, en primer lugar yo no soy ningún vago ni ningún perionero. Estás involucrando a un tema sin objetividad y si yo siento que ya compraso tanto, estamos antes de tu examen. Es que vos te equivocaste ahí. Espera, espera. De acuerdo. De acuerdo. Es que, es que. Porque vos tenés que preguntar qué ocurrió, pues, ¿me entiendes? Porque vos, a ver, como hay, hay una normativa para ingresar al estadio, los vendedores entran de las 10 a las 12 del día, van a acercar un carnet al club, es un carnet gratis, no se les cobra. Y vos proyectás como que aquí estamos, dejándole la persona a la gente. Entonces, si es porque se te fue, ofrecer las disculpas del caso. Y si es personal, pues, al instante, porque conmigo no vamos a atopar a pieza por donde quieras. Mira, en primer lugar yo no soy animal para tallar. Ajá, parece que lo grabé este. ¿Quién lo voy a? Jiquico. 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 Jiquico.